Vaya macacos Aaaaah, tío Vaya macacos del puto zoológico, joder Que malos, loco, que malos, tío Que malos, tío Fuck, bro Legendario, eh Hoy sale drop legendario 100% Albertito, 17 De por esos dos meses, brother Un saludito Tebor, porfa ¿Qué problema el cromático elijo? Ya tengo a Surge ¿Cuál me conviene? Cordelius Si no lo tienes Va a ser legendario, bro Si no entra en post del juego Mira cuáles van a ser míticos Y te pillas uno de los míticos Fuiste al Gymsi Al Gymsi que he ido El Gymsi que he ido El Gymsi que he ido Patata caliente Jessy rico Jessy rico Jessy rico Dinamite está open A ver, es un poco troll jugar Dinamite Qué gente Pero nos la vamos a jugar Venga va, que nosotros somos God Dinamite Aunque es troleada Porque ya tengo su maestría Como que voy a tirar a la basura esos puntos Pero bueno Y yo vi que haría algo Quizá algo antitanque Cordelius 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 Pues no sé Puede funcionar Puede funcionar, ¿no? Porque les anulamos ahí algún Cotropic de tanque Tebor, ¿cuál elijo? RT o Booster Míralo de las calidades No sé qué calidad va a ser RT Y qué calidad va a ser Booster Después de la actualización De enero O de diciembre De enero De... ¿Cómo? De diciembre, creo Eh... No sé qué será Así que lo que veas Vale, vamos a jugar A ver, Spike no rompe Cordelius no rompe Bull si rompe Vale, juego refuerzo de visión Creo que me voy a poner visión, eh Aunque es un poquito troll Trebor ahora sí que es mi cumpleaños Trebor Ayer hicimos un god directo Hicimos 14 victorias 3 derrotas O sea, últimamente Gente, estoy muy bueno Jueando al Brawl, la verdad Subimos a maestro Super fácil el otro día Eh... Estamos muy bien Estamos muy bien Así que vamos a ver Qué podemos hacer El día de hoy, ¿vale? Vamos a intentar Sacar los drops A ver si sale Algún que otro drop legendario Chavales Y... Vamos a darle Vamos a darle Bien durito Bien durito Bien durito Bien durito Bien durito A ver si esto cuela Oh, shit Me han papeado Me han papeado Pero cómo me han papeado tanto Qué brawl erquita tanto Qué brawl erquita tanto, chaval Oh my fucking god No Le iba a reventar, eh Ahí al bull rival Vale, vemos a la yes sin arbustos Vemos a la yes sin arbustos Perfecto Hacemos el break delante Vale Mal comienzo Pero bueno Nos remontamos Nos remontamos Nos remontamos aquí Vamos a hacer algo de daño Ulti aquí Oh, oh Pensaba que le daba, eh Sinceramente pensaba que le daba A ver si esto cuela Este gadget No Vale No me veo cómodo No me veo cómodo, eh Bueno, sacamos 3680 de daño a caja No me veo cómodo el rival Sabe jugar, sabe jugar el rival, eh Esto es bueno o malo Bueno para el show Malo si quiero ganar la partida Cuidado Burulti Pero le vemos ahí con refuerzo de visión Refuerzo de visión No sé si se va a querer tirar Ulti de Cordelius Vale, voy a presionar, eh Hostia, no me lo puedo creer Vale El Cordelius acaba de saltar No sé qué es Oh, qué buena kill, eh Vaya rushada, chaval Tenemos ulti Me da bastante respeto este rico, eh Del equipo rival Voy a intentar presionar Gadget que fallo Ulti Fuck, tío No me veo cómodo Vale, buena ulti Buena ulti Buena ulti Buena ulti No sé si es trolear Uf, tengo que defender al bull, eh No le puedo ignorar, gente No le puedo ignorar A ver, voy a probar con una ulti aquí La cual se come mi coleguita Daniel Muy tocado Esa hipercarga de Spike Nadie me la puede explicar, gente Esa ulti hipercargada de Spike, bro A mi novia Bastante Bastante farda, eh Vamos a meter ulti en caja Para hacer daño No sé yo, eh Voy a quedarme aquí Porque Dina tiene mucho daño Pero no sé yo si es la buena jugada Rico muere Perfecto Yo sigo metiendo daño 34% 30 Guajita 4% Por básico, eh 5% con refuerzo de daño Vale, 21% Hemos petado la caja, eh Chat Carlil Carlili Gracias por ese raid Por ese raidazo Guapo, muchas gracias Dios, Cordelius Ha sido muy buen pick el pick Cordelius Ha sido muy inteligente Porque yo pillo Dina Que los tanques me lo hacen counter Pero Cordelius se pilla un anti-tanques Para que si se pillan tanques Para counterearme Cordelius le haga counter a ellos Y por lo tanto Dejarles en jaque mate con tomate Hola Trevor He oído que van a sacar el modo 5 contra 5 Pero mi novia me sigue diciendo todo el rato Que quiere jugar a 4 Pero mi novia me sigue diciendo todo el rato Que quiere jugar a 4 ¿A qué se refiere? Es broma No tengo novia ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? No sé Es que yo nunca he estado en esa situación Tío Yo nunca he estado en esa situación Tío ¿A qué se refiere? No sé Quizás un es Quizás tu novia puede ser Creadora de contenido oficial De Supercell Y tiene información de una siguiente actualización Donde van a sacar un modo de juego 4 vs 4 Con robots y minas de gemas No lo sé No creo ¿No? Que vayan a hacer ese nuevo modo de juego en Supercell No sé Chat No sé No sé No sé A ver si alguien del chat sabe la respuesta o algo Vale A ver Hostia No matan a nadie De hecho ha muerto el Spike Tengo que ir a defender Tengo que ir a defender A ver Ya ha muerto el Bull Confío 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 Confiar gente Nunca puedes confiar Chavales Nunca puedes confiar en Brawl Stars Nunca puedes confiar en Brawl Stars Vale Ya no confiamos más Tío Oye ¿Qué haces con Capucha? En casa Eres como rarito ¿Verdad? No sé Hace frío Me da Me da calorcito Me da calorcito ¿Hoy no hay multistream? Sí Estamos en directo en Youtube también Creo que hemos arreglado Lo de los directos Creo que ahora Ahora funciona perfecto Ahora funciona perfecto Creo Creo que ya está 100% arreglado Y ya podremos hacer doble directo Siempre cuando queramos Y siempre Ya creo que está 100% arreglado Chat Vale Si le damos este galleta a Daniel Ganamos la partida ¿Bancan o no bancan? ¿Bancan o no bancan? Venga Sentadito ¿Cuál perrete? Esta ultimía ha sido una calentada Vale Es que quería como limpiar a los rivales Pero bueno Ya tenemos otra Perfecto Maola doble Vale Aquí deberíamos El Cordelius Saltarín Le podríamos llamar Aquí deberíamos De arrasar bastante De arrasar bastante Yo no voy a tirar la ulti No voy a tirar la ulti No Vale Ahora sí que vamos a tirar la ulti Chavales Perfecto 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 Esta dinamita Ah no No me ha soltado 100 a 70 Bro Carreba sí Solo lo hacemos 30% Solo hacemos 30% 30 por fucking Bro 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 Chavales Dejad de trolear Dejad de trolear Bro Buena kill Nah 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 Vale Buena kill Vale Voy a volver a colarme Voy a volver a colarme Mi equipo ya defenderá Tío Tenemos aquí Par de daño Perfecto De acuerdo de daño Activo Debería Me quedo Es que mi equipo es muy malo Tío No Hay que matar Hay que matar Hay que matar Hay que matar Tú 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 Joder Fuck Bro Os veo muy mal Vamos a perder Chat Vamos a perder Chat Vale Que predictando De doble dinamita Predict Vamos a perder 50-50 Vamos a perder Spike hipercarga Madre mía Madre mía tío Va Va Bro Está en el mundo De las sombras 39-53 Fuck Bro Va Vale Ulti hipercarga Nah Que malos Eh Ah 37-38 Buena ulti Hay Spike Hay Spike Hay Spike Vaya macacos Vaya macacos Tío Vaya macacos Del puto zoológico Joder Que malos Loco Que malos Tío Que malos Tío Fuck Brother Fuck Dame un drop Legendario Y cállate ya Tío Fuck Loco Ay Que paciencia Suprema Gigi Stey Castillo Hora por el Prime Vale Men 26 Hora por los 10 meses Un saludo Tío Tío Que malos Tío Tío Que malos Tío Gracias.